Primeramente había en mi casa un ambiente muy musical, venían gente, músicos, amigos y tal, y luego mi padre me puso a estudiar el piano y bueno, hasta ahora. Desde pequeño fui descubriendo diferentes tipos de música y al final el jazz es el que me ha dado esa libertad un poco y de poder decir lo que siento mejor con ese lenguaje. Lo que más me apetece es tener la oportunidad de conocer a los compañeros, tocar con ellos, conocer a los profes también y sobre todo la parte esta de tocar ahí y buscar cosas nuevas, tener contacto también con el público ahí a pie de batalla como quien dice.